El domingo 17 de julio, es decir, este próximo domingo, en el Galpón del Pueblo, a partir de las 14 y 30 horas, hasta las 20 horas, vamos a proponer una nueva jornada de Aprender Jugar y Divertirnos. Les cuento en qué consiste. Bueno, consiste en distintas estaciones o distintos lugares que se van a proponer en el Galpón del Pueblo, donde los chicos van a interactuar, construir, jugar, con distintas temáticas que va a haber. Por ejemplo, tenemos, en primer lugar, el taller de ajedrez municipal. Presenta un espacio donde los chicos pueden jugar al ajedrez con sus familiares, con los chicos que asisten al taller, o aprender los primeros movimientos de ajedrez con el profesor Raúl Rucci. Luego tenemos un espacio que lo coordinan las chicas de Clávate en un libro, donde los chicos pueden interactuar con los cuentos, leer cuentos entre sus familiares, o las chicas contarle algún cuento, o ellos mismos leer algún cuento, luego dibujar ese cuento, recrearlo. También después tenemos otro espacio donde Alina Vargas va a hacer la construcción de dos murales. También los chicos espontáneamente se van a acercar, va a haber una temática. Después también vamos a tener un espacio del museo, que muchas veces llevamos o a Minnie, o a Pluto, o a distintos personajes. Bueno, esta vez lo que quisimos hacer es traer algún personaje más nuestro, para que los chicos también se puedan referenciar. Así que va a estar personificado Ignacio Firmat, contándole a los chicos un poco cómo fue los comienzos de nuestra ciudad, cómo fue la fundación de Firmat, para que los chicos puedan interactuar también con este personaje, que va a estar dando vuelta por toda esta jornada en el Galpón del Pueblo. Bueno, después también tenemos espacios donde los chicos van a pintar figuritas de yeso, donde van a moldear figuras en masa. Bueno, distintas actividades que se van a ir dando en esas estaciones, que yo les llamo en estos estadios, en el Galpón del Pueblo. Desde las 14.30. Desde las 14.30. Luego a las 16 horas comienzan los espectáculos. Tenemos a las chicas de Clavate en un libro, que van a personificar un cuento por medio de sonidos y la oralidad. Después también vamos a tener a Santiago Budazzi, a Laura Escona, con su escuela de patín Escape Zone, que nos van a presentar un espectáculo. Luego vamos a tener a las chicas de Mini Ritmo, de la Municipalidad de Firmat, el taller de Mini Ritmo, con Karina Ruiz, que las coordina, y Melina López. Y después, luego, para el cierre, a las 16 horas, el grupo de teatro de comedia musical de Firmat, que va a presentar Érase una vez Cenicienta, que están coordinados por Silvina Pellegrini y Ryan. ¿Todo esto dentro del Galpón del Pueblo? Todo esto es una actividad dentro del Galpón del Pueblo. Es totalmente gratuita. No se suspende por mal tiempo, porque estamos adentro del Galpón. Los esperamos a todos. Va a haber un mínimo servicio de buffet, que lo va a hacer la Biblioteca Popular Nosotros, para calentar el termo de agua nuevamente, colocar agua caliente en el termo, comprar algún trozo o pedazo de torta, y bueno, y no movernos del Galpón. Quiero destacar que no necesito ir al inicio, porque muchas familias dicen, en cualquier momento esto es dinámico, es abierto, los chicos circulan, va a haber lugar para sentarse, quiero ir a ver un espectáculo, voy a ver ese espectáculo, quiero participar de las distintas estaciones que van a ver los chicos. También puedo pasar toda la tarde o puedo ir en el momento que puedo asistir.